El Mercurio para hoy. Ahí está la portada de este día miércoles. Licencias médicas subieron 22% en diciembre e ISAPRES acusan epidemia de feriados. Cifras de la Asociación de Asegurados de Salud Privada. Claro, como si fuera la excusa, ¿no es cierto? 160.000 días adicionales a los registrados en igual mes de 2012, dice. Reembolsos extra por 7.000 millones. Cortes de Santiago y San Miguel, las peor evaluadas en indicador judicial. Coyhaique es la mejor. En la fotografía, tragedia aérea en Argelia deja 77 muertos y solo un sobreviviente. Un avión militar Hércules C-130 se estrelló en el este del país norafricano. Muy bien, y vamos a destacar del interior del Mercurio. De la página C6, empresas de helicópteros aumentan seguridad por ataques en Bío Bío y la Araucanía. En zona del conflicto Mapuche, lo escriben así entre comillas, sufren atentados en sus buses y disparos cuando combaten incendios. Situación los obliga a buscar aeropuertos con mayor resguardo, pero más lejanos de sus zonas de trabajo. Y sobrevuelos adicionales para detectar riesgos. Esto encareció en cerca de 30% sus operaciones, cuentan en detalle. Aquí hay algunas cifras en este artículo del Mercurio. 35 helicópteros trabajan cada año en combates de incendios forestales entre Valparaíso y la Araucanía. 30 horas de vuelo es el promedio por el que se contrata una aeronave. Están los detalles de los últimos ataques sufridos en la zona. Nombran el ataque el pasado 28 de diciembre al piloto español Juan Peñuelas, cuando combatía un incendio forestal entre Ercilla y Coyipulli. Decidió tomar agua de un punto no autorizado, una laguna en la comunidad mapuche de Temucuicui. Y de ahí recibió el impacto de una bala de calibre 9 milímetros. Dice que traspasó el fuselaje y rebotó en un asiento. Oye, revisemos también de la C1 del Mercurio. Destacar lo que vemos allí mismo, navegando en la región metropolitana. Sí, porque usted no tiene que ir muy lejos para poder practicar deportes acuáticos, deportes náuticos, a una hora del centro de la capital. Hay cinco lugares para disfrutar lo que queda del verano. En esas imágenes veíamos el kitesurf, que ahora está tan de moda. Bueno, ahí vemos también haciendo distintos deportes acuáticos, disfrutando, por supuesto. Ahí vemos el esquí, ahí están en wakeboard. Claro, hay algunos lugares. Por ejemplo, a 73 kilómetros del centro de la capital se encuentra el embalse El Yeso, que es una reserva de agua color turquesa con 253 millones de metros cúbicos. Ahora, claro, uno no sabe muy bien que todas estas maravillas se encuentran tan cerca de Santiago. Generalmente se va a rapel o se va a lugares que son más lejos, no tanto, pero sí, por supuesto. Y no sabe que a menos de 100 kilómetros hay distintos lugares también para disfrutar. Navegación y pesca. Las actividades similares que pueden realizarse en la Laguna Aculeo, por ejemplo, donde es posible practicar esquiacuático, navegación a vela, bicicleta acuática, motos de agua, kayak y pesca de peje reyes y carpa. Se ubica a 67 kilómetros del centro de Santiago. En Melipilla también hay cabañas, zonas de picnic, una escuela de velas y la posibilidad de realizar deportes náuticos que ofrece la Laguna Esmeralda. Así que, hartas posibilidades para los santiaguinos que de repente dicen, ¿para dónde podemos ir que nos quede tan lejos y poder disfrutar ahí de deportes náuticos? Bueno, aquí estaban algunas de las opciones. Está bonito eso de subir al embalse El Yeso. Sí, no es cierto. Y aparte que es agua turquesa, así que interesante. Vamos a ver la portada de la tercera para hoy. La encuesta del Banco Central, expectativas de crecimiento para 2014 caen por primera vez bajo el 4%. El sondeo que realiza la autoridad del sector privado situó el PIB, el Producto Interno Bruto, en 3,8% promedio. El pronóstico se aleja del 4,9% proyectado por Hacienda y el 4,5% estimado por el Fondo Monetario Internacional. Titular de Superintendencia de Valores y Seguros, califica de infundadas las acusaciones. Fernando Coloma declaró por más de una hora ante fiscal. Y ahí en la foto central, lluvias dejan aislados a 57 chilenos. En Machu Picchu, crecida del río Aobama, provocó la caída de un puente, lo que mantuvo incomunicados a los turistas por casi 24 horas. En todo caso, estaban en buenas condiciones. Y ayer ya comenzaron a volver a distintos lugares más seguros, por supuesto, para no mantenerse aislados. Muy bien, vamos a destacar del interior de la tercera de su página 6. Tabaquismo no cede y Chile se vuelve a situar como el país más fumador de América. El informe de la Organización Panamericana de la Salud alerta por alto consumo y se da a conocer a un año de la ley antitabaco. El organismo prevé que en cinco años los índices asociados a tabaco podrían mejorar y lamentó que no se prohíba el mentol en cigarrillos. Estuvo dura esa lucha, querían prohibir el mentol, pero ha sido rechazada. Pero parece que va a volver a... La van a reponer en el Parlamento. Exactamente. Y salen algunas cifras de consumo en la región. 41% para Chile. Estoy buscando otro alto. Por ejemplo, Bolivia 30%, Uruguay 25%, Argentina 23%, todo más bajo. Y en Norteamérica, todo mucho más bajo. México 17%, Canadá tiene un 18%, es decir, Chile disparado del índice de consumo de tabaco. Ahora, claro, ¿será porque implementaron leyes más duras antes que nosotros? Ahí habría que hacerse la pregunta, porque igual en nuestro país ha disminuido el consumo y los lugares donde se puede fumar son cada vez menos. A lo menos en esos lugares, claro. No se puede. Pero bueno, igual ojo con esa información. Destacamos también de la sección de Cultura y Entretención, en la página 33 de la tercera, la muerte de Shirley Temple, la niña más famosa de Hollywood dorado. La primera chica prodigio en el cine fue famosa por cintas como Ricitos de Oro. En realidad se parece harto a la historia, ¿no es cierto? Y Heidi, en los años 30, su éxito solo fue comparable con Greta Garbo y también Clark Gable. Ella se ganó a los 7 años el premio Oscar como mejor intérprete infantil y ella tiene ese récord porque no hay nadie menor que 8 años que se haya ganado la estatuilla. Entonces, aunque en todo caso se habla que ella destacó mucho por sus papeles cuando era chica, no es cierto, en Ricitos de Oro en 1935, Bright Eyes en 1934 y La Pequeña Princesa en el 39. Pero de ahí a triunfar quizás en papeles cuando ella estaba adulta, no se ve mucho, no se vio mucho durante su vida. Pero por supuesto que se destaca por ser la niña prodigio de Hollywood, como se le llama. Como si alguien pudiera dudar de que con ese talento se nace. Es que además que en esa época se usaba mucho que no solamente actuaba, sino que tenías que cantar, bailar, o sea, tener muchísimo más talento, es integral. Parece que ella lo era. Muy bien, vamos a ir a regiones, vamos a ir a Calama a ver qué tiene la actualidad en la portada del Mercurio de Calama de hoy. Acusan que nuevos turnos de supervisores generan trastornos. ¿Cómo sería esto? Dirigentes Rol B, esto es en Chukicamata, aseguran que los sistemas 4x3 y 7x7 crean conflicto entre asociados. Consumismo aumenta la agresividad entre loínos. Hay preocupación y lo destacan en la página 5. Y la fotografía dice, trabajador está grave tras caer desde 7 metros en obras del nuevo estadio. Ese era el Mercurio de Calama. Revisemos ahora qué nos trae el Yanquiwe, de Yanquiwe, Chiloé y Palena. Vemos el titular principal, los grandes desafíos que tiene Puerto Montt, la capital del sur. La conectividad, el desarrollo del borde costero y la relación con sus terrazas aparecen como pendientes. Médico local denuncia negligencia de clínica por muerte de su hija. Claro, y sí, se ha visto harto en Facebook. Hay una nota bastante interesante de su padre que habla respecto a esta negligencia. Y pone en primera piedra de hospital en Futaleufú. El 2015 debiera estar terminada esta nueva obra provincial. Ahí está, titular central de LUN. ¿Qué hacemos con el triángulo terrestre en Trevero, Chile, Perú, por 3,7 hectáreas? Titula Las últimas noticias. Ay, queridos, no entiendo esa rara fijación por los triangulitos, decía la imagen del costado. También la esposa de Nico Castillo muestra su lluvia de estrellas. Se lo vamos a mostrar más adelante. ¿Y qué se trata eso? Y también Noelia Arias en el funeral de la Curnicova, en la página 2 de las últimas noticias. Y no se pierda también en el bosque. Arriende un teléfono satelital por solo 5.560 pesos al día. Vamos a destacar del interior de LUN la página 20, que tiene que ver con lo que salía en el titular. Las 170 estrellas de la esposa de Nicolás Castillo, el tatuador Patricio Grint, cuenta detalles de las dos horas y media que se demoró en hacer el alargado dibujo a mano alzada. Y ahí está la fotografía de las estrellas que van cayendo, espalda abajo. ¿Cuántas estrellas son? No sé, pues son 170, dicen titulares. 170, guau. Acá. Claudio Bravo, Mauricio Pinilla, Esteban Paredes, Eduardo Vargas, Humberto Suazo, Gary Medel. Puros seleccionados chilenos. Son solo algunos de los hombres que han pasado por la jeringa de Patricio Hinojosa. Más conocido como Pato Grint. Tatuador de futbolistas. Debe ser doloroso igual, porque es toda la bajada de la espalda acerca de la columna. ¿Dolerá? Bueno, no sé, yo no tengo tatuajes, pero en todo caso no se ve mal. Oye, destaquemos también de la página 12, algo que tenía que ver con el titular, respecto al triángulo terrestre. ¿Qué hacemos con el triángulo terrestre? Se pregunta las últimas noticias en su página 12. Y ahí hay una imagen bien particular que grafica un poco el problema que se vive por este territorio entre Perú y Chile. Hay ocho ideas para darles uso a estas 3,7 hectáreas reclamadas por Chile, pero es poco más que una cancha de fútbol grande. De ahí, por ejemplo, la muestran en relación al hito 1 y también qué hacer con ese espacio. Aquí aparece un galpón para cata de piscos, un motel, usar Google Earth para determinar su propiedad o fundar la nación de Egovia. Esas son algunas de las ideas que sale también respecto a qué hacer con este pedazo de tierra tan discutido por ambos terrenos. Muy bien, y vamos a dejar las últimas noticias y vamos a revisar lo que trae la cuarta en su edición de hoy. Ahí está Pía sosteniendo la cuarta que trae a Emiliano Vecchio en portada. Lo dejaron mansito, dice el titular. Él fue así a la conferencia de prensa de ayer haciendo una broma respecto de cómo se había solucionado un problema interno. Recuerda que lo reemplazaron en el partido ante la Unión Española y él hizo una rabieta. Se fue muy mañoso, pegó un par de insultos ahí hacia la banca, después pateó una silla, en fin. Y en vez de arreglarlo en mala, prefirieron arreglarlo con humor y él llegó así como sugiriendo que le habían pegado. Pero alguien que no entendía quizás se puede haber asustado al ver la portada de la cuarta y vio, ¿no? Sí, bueno, lo cierto es que dice la bajada en el lenguaje de la cuarta. A Vecchio le bajaron el moño a sus compañeros después de su pataleta del domingo. Simuló que le dieron la gorda en el camarín, pero creo que una conversación en serio también hubo. Y Ricitos de Amor, Farcas premiará historias de San Valentín. Claro, esto miras a lo que va a ocurrir el día viernes, el Día del Amor, por supuesto, donde muchos se preparan. Y ahí Farcas tiene una idea bien particular. Sí, ojo abajo, Javi tendrá su primera vez, se postulará reina de viña, es Javiera Acevedo.